El sábado, alrededor de la una de la mañana, tomamos conocimiento de la desaparición de una persona. Ese día, una mujer de 42 años hace saber de que su hija de 20 años había desaparecido. Nos informa de que alrededor de las 7 de la tarde, ella salió de la casa, su hija no quiso hacerlo con ella y le encargó que vaya a realizar unas compras a un comercio cercano. Cuando ella regresa, alrededor de las 22 horas, esta joven de 20 años no se encontraba, le dejó un papel escrito que decía que estaba cerrado, haciendo alusión al comercio donde la mandó a comprar. La trataron de ubicar, no la ubicaban con familiares, pero sí atendió un llamado telefónico alrededor de la medianoche, diciéndole que estaba bien, pero nos informa esta señora que parecía que estaba llorando. Se montó un operativo para buscarla, no dio resultados en horas de la madrugada ni en la mañana. En ese momento seguimos nosotros entrevistando a familiares y amigos, para luego dar reconocimiento de esta situación a los medios de prensa aquí locales, quienes hicieron una rápida difusión de las características y el motivo por el cual se buscaba esta joven. Y esto dio resultado porque se viralizó por distintas redes sociales, y es así que tomamos conocimiento de un lugar donde podría encontrarse, cerca de Montehermoso. Así que se acerca el personal policial y puede entrevistar a esta joven, quien manifestó que estuvo deambulando en horas de la noche. Y se le acercó a la comisaría de la mujer y el menor porque ella quería erradicar un escrito respecto de los motivos por los cuales habría tomado esta decisión, que serían de índole privada e intrafamiliar. Así que esto se encuentra en investigación en la Fiscalía de Cutralcó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!